Satisfacción del Gobierno por el acuerdo alcanzado anoche con los sindicatos sobre los servicios mínimos para el transporte de la huelga del próximo jueves. Unos servicios mínimos que, según la ministra de Fomento, Ana Pastor, hacen compatible el derecho a huelga y la movilidad durante esa jornada. Además, ha agradecido la buena disposición de los sindicatos para llegar a este acuerdo. Unos sindicatos que siguen con la campaña de movilización de cara al paro general y que hoy han recibido en un acto el respaldo de parte del mundo de la cultura y la educación. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, ha asegurado que esta huelga es el inicio de un largo camino para defender un modelo de convivencia. Mientras que Cándido Méndez, de UGT, ha afirmado que la reforma laboral supone la demolición del Estado de Derecho. Gracias por ver el video.